Música Creo que las personas de esta región se van a sentir muy favorecidas y les va a cambiar un poco la vida Música Esta obra nos va a beneficiar un montón, a mi y a mi familia Porque nosotros nos dedicamos a la siembra, a los animales, vamos a dejar de perder la cosecha Música